Continúa desarrollándose en todos los templos de la ciudad los actos religiosos de esta Semana Santa. Para hoy sábado se celebra la Vigilia Pascual como acto de conmemoración de la Resurrección de Jesucristo. Pues el sábado es un día que la liturgia prácticamente es nula. Hay una religiosidad popular que celebra la devoción a la Santísima Virgen, acompañada en los dolores de la Santísima Virgen, la soledad y demás. Pero es más ese espíritu que se mantiene del acontecimiento que sucedió ayer, se celebró la muerte de Jesucristo en la cruz y la esperanza es como ese paso a la vida, a la luz, a la Resurrección de Jesús que se celebra esta noche precisamente al amanecer del domingo. El llamado del párroco es para que los feligreses sigan entregados en esta Semana Santa hasta que está llegando a su reta final. Que sigamos en ese ambiente, por ejemplo esta parroquia ha vivido un ambiente muy bonito de espiritualidad, de recogimiento. De toda la ciudad veo que vienen muchas personas también participan, y en ocasiones nos saludamos, recibimos los secretos. Qué bueno seguir, nosotros los cristianos, puede que no seamos muchos, los católicos especialmente, pero los que seamos, que vivamos esa experiencia como luz para nuestra sociedad, como esperanza para nuestra sociedad y para nosotros mismos fortalecernos en la presencia y en la bondad del Señor. Los templos de la ciudad se encuentran abiertos desde tempranas horas de la mañana para que las personas puedan ir a todas las iglesias durante esta Semana Santa. Gracias. Gracias.